Tu llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despertara algo dentro de mí Como un anjo que al mi lado siempre estaba Dividimos nuestros sueños, tu sorriso me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares, contigo hasta el fin del mundo yo iría Tú me da fuerza y amor, todo queda lleno de color Quiero você perto de mí ¡Suscríbete al canal! Con nuestra luz yo brillaré, un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer, contigo allí estaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!